Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Está claro que desde la llegada de nuestro gran precios al Laporta, la filosofía del club ha cambiado totalmente. Hemos pasado de gastar montones de dinero y fichas altísimas, con la anterior directiva de Bartomeu, a hacer buenos fichajes de rendimiento inmediato, pero sobre todo apostar por la cantera y los jóvenes. Pues bien, noticia bomba de última hora, ya es oficial otro gran golpe de nuestro gran precios al Laporta. El Barça acaba de fichar a la nueva perla brasileña, João Mendes do Asis Moreira, el hijo del mítico jugador del Barcelona, Ronaldinho. Va a cumplir 18 años este mes, juega de delantero centro y es brutal. Tiene una fuerza y una zancada y un olfato de gol extraordinario. Formará parte del juvenil y del filial la próxima temporada. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!